En una operación militar conjunta entre el Comando Aéreo de Combate Nº 7 de la Fuerza Aérea Colombiana, la Brigada contra el Narcotráfico y la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército Nacional e Interagencial con el CTI, se logró en las últimas horas la ubicación de un laboratorio avaluado en 5 mil millones de pesos con capacidad de producir más de 4 toneladas de alcaloides al mes en zona rural del municipio de Barbacoas, en Nariño. Allí se encontraron 19 kilos de clorhidate de cocaína lista para exportar, 879 kilos de este clorhidate de cocaína listo también para iniciar su proceso de exportación, se encontraron 1.313 galones de insumos líquidos y aproximadamente unos 2.600 kilos de insumos sólidos. Igualmente pues toda la infraestructura que conlleva un laboratorio de este tamaño era un complejo compuesto por siete estructuras, allí se encontraron torres de destilación conocidos comúnmente como marcianos, hornos microondas, plantas eléctricas y todo el andamiaje que se necesita para este cristalizadero. Tras la verificación del material y las estructuras se procedió a la destrucción de forma controlada para evitar daños al medio ambiente, dado que muchos de los insumos pueden resultar inflamables. Esta infraestructura y toda esta comercialización del narcotráfico pertenecía a la columna del Frente Comuneros del Sur de la estructura José Luis Cabrera Ruález en la cual estamos impactando sus finanzas. De esta manera la Fuerza Aérea Colombiana seguirá realizando operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales en contra de las organizaciones terroristas con el fin de desarticular sus estructuras y recobrar la paz en el suroccidente del país. Ese destino lo hacen estas estructuras del ELN a los narcotraficantes de diferentes partes del mundo, especialmente de México, y es comercializado hacia México y posteriormente hacia Estados Unidos y Europa.